Desde el Polideportivo Puente Grande, exactamente desde la piscina, estamos hoy viviendo las Olimpiadas Campesinas, parte del proceso. El día de hoy tenemos el Torneo de Bolo, tenemos Torneo de Minitejo y tenemos la Válida de Atletismo, un espacio importantísimo en el que siempre buscamos la integración de todas las veredas y tenemos una amplia participación de toda la zona rural del municipio. También queremos recordarles que la final se llevará a cabo el 10 de diciembre en la vereda Santa Elena. Ese mismo día entregaremos todas las premiaciones de todos los torneos. Qué bueno podernos encontrar acá en esta integración de la Alcaldía que nos ha invitado para participar en estos encuentros. Muchas gracias por tenernos en cuenta, gracias. Hoy estoy participando de las Olimpiadas Campesinas, que es una tradición de nosotros. Hoy estoy en el Campeonato de Bolo. Un agradecimiento especial a la Alcaldía que siempre ha querido patrocinar a las juventudes campesinas y a nosotros para participar en estos eventos. Hoy estamos todas las veredas de Barichara participando en el Campeonato de Bolo, el Campeonato de Tejo, y esperemos de que la participación sea muy buena para nosotros y buena para toda la comunidad. Gracias. 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 Gracias.